¡Esto, va! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de una magnífica noticia en relación al fair play financiero los jugadores que ya han abandonado el Barcelona y sobre todo, el dinero que han dejado en las arcas del club Ah, por cierto, para esa gente negativa que solamente quiere criticar a la directiva de Laporta por criticar y ve solo el vaso medio vacío en vez de medio lleno les tengo que decir que esta mierda la dejó Bartomeu y es la mejor solución que ha encontrado nuestro presi Jean Laporta ¡Vamos a por ello! Empezamos con Jordi Alba Como sabemos, salió libre y fichó por el Inter de Miami El Barça no ha cobrado nada por Jordi Alba pero ha ahorrado su ficha altísima Otro jugador es el mismo caso Sergio Busquets se le acabó contrato fichó por el Inter de Miami El Barça tampoco cobró traspaso pero lo más importante pero lo más importante es que ha ahorrado su salario una ficha altísima Un tití lo mismo que los dos anteriores salió libre fichando por el Lille francés El Barça también se ahorra esa ficha altísima de ese contrato que le hizo Bartomeu Vamos ahora mismo con Alex Collado Mismo caso, más o menos se va libre al Betis y el Barça también se ahorra su salario Caso de Arnau Tenas se va libre Él quiso ir porque no ha querido ser el tercer portero fichó por el Paris Saint Germain y el Barça también se ahorra su salario Gustavo Maya Como sabemos el Barça lo fichó como perla no ha funcionado y se va libre también Chad y Riyad Este es un caso un poco diferente El chaval es un buen central uno de los mejores de la cantera lo que pasa que con los centrales top que tenemos ahora mismo Koundé, Araujo, Cristet, etc. pues lo iba a tener muy difícil para jugar Sale cedido al Betis y el Barça se ahorra su ficha más o menos el mismo caso que Pablo Torre en este caso en el centro del campo Pablo Torre es un pedazo jugador mucho talento es una joya pero con el centro campo que tenemos actualmente de jugador y lleno de jugadores top mundial pues lo tenía prácticamente imposible jugar y se fue libre al Girona y el Barça se ahorra su ficha otro caso otro caso más o menos lo mismo del chaval mexicano lateral derecho Araujo que se fue a las palmas cedido porque vamos a fichar a un lateral derecho como ya se sabe y lo va a tener prácticamente imposible jugar caso de Trincao otro fichaje fracasado de muchos o de casi todos de Bartomeu el Barça lo vende al Sporting de Lisboa por 7 millones de euros y lo más importante es que se ahorra también su ficha caso de Nico este sí que me molesta lo he dicho en varias ocasiones el Barça lo vende por 8 millones y medio más 5 en variables al Oporto yo sinceramente el caso de Nico ya he dicho por activa y por pasiva que tenía que haber quedado caso de Antoine Griezmann uno de los mayores fracasos de la historia del Barça yo diría del fútbol mundial Bartomeu el que arruinó el club se encaprichó con él y lo fichó por 120 millones ha sido un auténtico fracaso y la Porta al pobre pues no tuvo más remedio que volver a venderlo al listo del Atlético de Madrid por 20 millones en este caso tenemos que ver el vaso medio lleno el Barça aparte de sacarle 20 millones pues se ahorra su ficha que era una locura de 30 millones al año caso de Ousmane Dembélé una de las traiciones más sonadas en la historia del Barcelona el Barça pues lo vende por 50 millones lo que pasa que este de momento lo que tiene seguro el Barça en el caso de Dembélé es que se va a llevar 25 kilos seguro ahí está ahora mismo la disputa de que el Barça puede llevarse más por objetivos obviamente Dembélé no ha cumplido objetivos y el tío jugó 5 meses en 6 años pues naturalmente no ha cumplido ningún objetivo ahora mismo los abogados dicen que sí los del Barça dicen que no el tema se va a acabar seguramente los tribunales pero de momento el Barça lo que se lleva seguro son 25 millones lo más importante se ahorra su ficha que no la rebajó por cierto no la rebajó cuando renovó de 15 millones netos al año y por último Frank Quessier que ahora vamos a hablar de él ya es oficial nuevo jugador de la Lissaudi por 15 millones de euros en total el Barça ingresa 75 millones de euros más las fichas altísimas de todos los jugadores que hemos nombrado y referente a la última actualidad del Barcelona como hemos dicho Frank Quessier ya es nuevo jugador de la Lissaudi el jugador africano llevaba todo el verano en la rampa de salida pero no se terminaban de concretar las propuestas que habían aparecido sobre todo de Italia la Juventus muy interesada pero también del Tottenham inglés a pesar de que inicialmente el ex del Milán prefería permanecer en Europa finalmente la existencia de Arabia Saudí ha sido clave y va a percibir un salario que doble el actual que rondará los 20 millones de euros anuales dejará como hemos dicho unos 15 millones en las arcas del Barça cuentan desde Francia que la primera opción de la Lilal era Amrabat pero que finalmente han tenido que lanzarse a Porquesie tras las reiteradas negativas Fran que es musulmán vivirá en un país que vive con devoción su religión musulmana y ahora vamos con el tema principal de hoy 80 millones por un crack mundial que en mi opinión el Barça puede optar a ganar la Champions League perfectamente se trata de nada más y nada menos que de Bernardo Silva las negociaciones con el Manchester City están muy avanzadas no se descarta para nada que se anuncie su fichaje en las próximas horas y el Barça pagará por el genio portugués 60 millones de euros más 20 en variables Bernardo Silva firmará para las siguientes cuatro temporadas por nuestro querido Barcelona me parece una brutal noticia Bernardo Silva está ahora mismo entre los 3-4 mejores jugadores del mundo y en mi opinión este perfil de jugador que por cierto es mucho mejor que Ousmane Dembélé creo que Bernardo Silva es mejor que Dembélé de aquí a Lima y con este fichajazo pues podemos optar a ganar la Champions League de la próxima temporada sin ningún problema esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos